Tienes una mancha aquí de, y aquí en tu cara. ¿Tocaste las paredes? No. Tienes las manos, ¿cómo las traes? No he tocado en el... No, ya traes bien manchada la cara. Y lo chistoso también. Hachan de toda... Yo sí es nada de las manos y de la cara. ¿Sabes qué? Yo creo que sí vamos a salirnos mejor, ¿eh? Algo fuerte acaba de pasar por aquí, amigos. Hach, ¿cómo estás, Hach? Hach, 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 Hach... Pues ya estamos aquí para que los invites también a tu canal y te sigan ahí en redes sociales. ¿Cómo saben que aparezco como Hach, 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 Hach... En YouTube, en Facebook, en Instagram aparezco como Hach, Hach, Hach... Hach, Hach, Hach... Y bueno, vamos a dividir una aventura más con Israel. Muchas gracias. Dice la gente que te asustas mucho cuando vienes a estos lugares. Claro, claro. Sí, obviamente. Es el chiste. Está padre, chicos. La verdad está padre. Pues vivir una experiencia así, pues, terrorífica, chicos. La verdad. Me divierto mucho en los videos. Claro que es de miedo. Claro que es de evitar. Y claro que es de divertirte, chicos. Gracias, Hach, para que la siguen en sus redes sociales, en YouTube y en Facebook. Ya nos están diciendo con cuidado, gracias. Ahí están sus... Sus besos, son sagraditos. Gracias, ahí, por las estrellas y todo. Gracias, también está Juanito Gómez con nosotros el día de hoy, acompañándonos. De León Paranormal. Gracias, Juanito, por estar aquí. ¿Qué tal, Israel? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Y pues, así es, como lo comentas, es uno de los lugares peligrosos en todo el sentido de la palabra. Entonces, va a estar muy bueno este recorrido, esta exploración. Quédense, va a estar muy bueno y pasen muy buenas noches. Me tengo que estar cuidando mucho las espaldas, amigos, ya que el lugar sí está un poquito fuerte, tenebroso. Gracias a los que están ayudando a compartir. Un ruido, ¿verdad, acá? ¿Sí escuchaste? Sí, un ruido acá de este lado. Por acá. De hecho, el lugar tiene muchas cenizas, miren, chicos. Hay mucha ceniza, ¿eh? Hay un aroma fuerte. Oye, una sombra acá, ¿eh? Ahí, sí. Sí, bien, por la ventana. Estoy con el perro, ¿qué dijiste? ¿Qué está? Hola. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches, ay cabrón se siente, se siente algo agresivo el lugar, algo fuerte, por favor ayúdenos a compartir, es todo lo que les pedimos, que si ya no pedimos ni donación, les dejo que nos ayuden a compartir, es más que suficiente. Vete con ella, buenas noches, aguas con la foto, hay muchísimos murciélagos, voy aquí, hola, ¿este lado? No manches, es que otra cosa de las que se dicen de este lugar, es que hay gente que han encontrado aquí sin vida, es lo que se dice, sí, ¿verdad? Hola, buenas noches, ¿dónde? Fue acá, eh, traes una mancha aquí de, y aquí en tu cara, ¿tocaste las paredes? No, mira las manos con las tres, no, ya traes bien manchada la cara, tres muchísimo tisne, aquí en la boca y aquí en la parte de arriba, pero sí, ya mejor ya no te la topes. Pero mira lo raro, esta mano no la está ahí. A ver, déjame ver. Te juro que no toca nada. ¿Cuántos están aquí en este lugar? Hay dos positivos aquí adentro, aquí adentro hay dos positivos para que estén al pendiente allá afuera en las salidas. Sí, ¿me copió? Hay dos positivos aquí adentro, eh. Se siente bien extraño, eh. Hay vivos aquí adentro, amigos. ¿Dónde? ¿Hay otro? Sí. Amigos, ahí hay personas que están aquí adentro, pues no sabemos si estén durmiendo. Si están bien o no. O encobijados. O encobijados. Esa es... Una de las razones que yo creo que... Sí, ¿verdad? Escuchando es esta. Sí. Escuchan varios votos. Yo creo que mejor. Ahí si quieres, vente por delante. Ahí hay alguien que está ahí durmiendo, mira. ¿Sabes qué? Yo creo que sí vamos a salirnos mejor, eh. Algo fuerte acaba de pasar por aquí, amigos. Ahorita voy llevando a ella si quieres, güey. Yo ahorita voy saliendo detrás de ti. Vente. Unos perros, ¿de verdad? Sí. ¿Canes, canes? Tiramos del lugar. Está algo pesado. Hay gente que está allá adentro. No sabemos si... Con vida. Y lo chistoso también. Háganle toda... Y es nada de las manos y de la cara. Sí, eso la vi andaba toda. Es raro porque no agarré nada. Andaba toda llena de... Ni siquiera me agarré la cara. Andaba toda llena de... Alicia nos comenta, hierra, pero también ten cuidado con los sospechosos del carro. Sí, de hecho ya no vienen atrás de nosotros. Sí, nos venimos cuidando. Y pues, gracias por sus donativos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Juan. Y gracias, Hache. No, gracias a ti, Ryan. Y gracias a toda la gente que está aquí con nosotros. Suscríbanse. Suscríbanse y activen la campanita para ver todos los videos. Y siganme en mi canal como Hache Night Love. Muchas gracias. Para que la sigan. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye.